El Master PT a lo que no Let's go Let's go Antes de empezar me gustaría que reventar en el botón de likes a muerte, con 200 likes para que esta serie siga con ganas en el canal Bueno después de estar mendigando likes sigamos con los retos, y el primer retito que nos pone el usuario Salvatore Locuendo me dice que tengo que saltar desde el Maze Bank con un paracaídas, ir cayendo, y caer en la punta de un árbol Tal cual como lo hizo Trolencio alguna vez, fue Trolencio verdad? Y bueno, como pueden ver, si no les soplaron los dos ojos con una aspiradora, arre, estoy cayendo como pendejo hasta el árbol que esta mas o menos por allá Es que desde aquí no se nota porque le tengo la distancia de dibujado al mínimo, ya se que debí activarsela para este reto, pero ya saben como soy yo, me vale verga todo, así que se aguantan hasta que se pueda ver el árbol De hecho ya esta ahí, ya es posible verlo xd, pero ahora solo falta aterrizar en el con suma delicadeza Y listo? Pero que cojones, me acaba de pasar el helicóptero al lado de mi puta oreja, un poco mas cerca y mejor del reto, estoy flipando chaval Pero bueno, pasemos al siguiente reto Bien, el segundo reto nos lo pone el usuario Juan Lobos, y nos dice que tenemos que hacer la misión de Cesar Vialpando con 6 estrellas, o si no que lo haga con las ruedas pinchadas Yo lo voy a hacer con 6 estrellas por razones obvias xd En algunas partes voy a acelerar el video para que no se haga tan largo y tedioso el reto Todavía no he colocado las 6 estrellas, porque las voy a colocar una vez empiece la carrera Ahí tienen las 6 estrellas, y les voy a explicar una curiosidad de este reto, pues les explico Gracias a este reto me pude dar cuenta de la habilidad que he perdido por no hacer retos y jugar tanto, ya que aunque suene que es imposible Este reto es el que mas me costo en todo este tiempo que llevo haciendo retos No recuerdo las veces que repetí el reto, pero me estuve unas 2 horas intentando de pasarme el reto Y calculando fueron mas de 25 intentos, es decir que yo ya solo veia autos, tanques, camiones, y puntos de control Pero ya no estaba consciente de mi alrededor, bueno creo que tambien era porque estaba un poco enfermo en ese momento Pero a quien le importa, hablo en serio, todo el tiempo el tanque me explotaba el auto, me lo volteaba O yo por esquivar el tanque terminaba volcándome, y asi fracasaba la misión una y otra vez Pero despues me puse a hacer la misión con cabeza y tranquilidad Fui y me tomé un vaso de whisky con coca cola, arre, y me puse a hacer la misión con 2 huevos, hasta que por fin me la pasé Pasemos al siguiente reto perros Bien, el tercer reto nos lo pone el usuario Dylan Kell, y nos dice que activemos las 6 estrellas El tráfico loco, y todos atacan a CJ, y que vayamos desde la comisaria de policia hasta el Grove Street Bien, pero como no especificaste en que me tengo que ir, voy a superar el reto con el tanque XD Ahí estoy colocando los trucos que me dijiste, excepto el de modo caos porque no hay presupuesto, arre Pero igualmente me voy a superar el reto con estas dificultades y obstáculos que ahora tiene el juego Por haber activado esos trucos, y viviré para contarlo XD En realidad es re fácil el reto, solo es que hay que usar el auto indicado para superarlo Aunque con el tanque estoy sobrado, pude ir en una moto y llegar mucho más rápido Pero el problema es que me pueden pinchar las ruedas y matarme, pero en el tanque no pasa eso Soy invencible con este vehículo, y todos me la pelan XD Ya estoy llegando, y no he tenido complicaciones para hacerlo, y eso es bueno XD Ya llegué, reto superadado papu El cuarto reto nos lo pone el usuario tesasukezt, y me dice que haga parkour en un avión Bueno para ello voy a hacer un pequeño proceso, voy a chocar este avión Este comenzará a elevarse, y yo me bajaré del auto y lo comenzaré a seguir con el jetpack Cuando esté arriba de él voy a subirme encima suyo, y soltaré el jetpack Ahora me posiciono bien, y doy una mortal así atrás como el crack que soy Y ahora comienzo a dar saltos hacia atrás, y como ya he terminado me tiro del avión, y reto superado Bien, el último reto nos lo pone el usuario Ismael Montes, y me dice que tengo que tirarme desde un avión con el paracaídas y caer encima de un tren Vale, ya me he tirado del avión y ya estoy cayendo, hasta el avión ya llegó al suelo, o sea que ya es historia el avión XD Ahora me toca llegar al tren el cual está ahí abajo, solo falta acercarme un poco con el paracaídas para poder abrirlo, y ahora si puedo activarlo Ahora la cosa está en llegar al tren y subirme encima, es cosa fácil, difícil sería que estuviera en movimiento, pero no tuve la oportunidad de tener un tren en marcha Y ahí lo llevas crack Y bien cracks, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, me gustó haber hecho la colaboración contigo Ciroxio, su canal en descripción Y también pueden dejar sus retos en la última publicación de mi Instagram, y síganme por ahí, que siempre subo cosas ricas XD Si te ha gustado dale like, suscríbete si aún no lo estás, y comparte este video con todos los cracks que conozcas, y nos veremos en la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!